¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien y hoy les traigo un nuevo vídeo como podrán ver en el título Tipos de alumnos Así que empecemos con el vídeo ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, a que no sabes, hoy Francisco va a hacer una fiesta en su casa, ¿venís? No puedo ir ¿Por qué no puedes ir? Porque estoy haciendo mi tarea, además tengo que hacerle la tarea a todo el curso Ay, por favor, alguna vez deja la tarea y vení, divertite Perdón, no puedo Estos niños que solo piensan en divertirse Solo la boca Y listo Hermosa mi obra de arte Cuando llueve Tu carita se moja y cuando llueve Tu alma se arruina Ok La música es vida No sé por qué me miran raro Profesora, ¿quiere que pase a recoger la tarea de todos? Claro, me harías un gran favor Dame tu tarea ¿Qué no ves que no la hice? Déjame dormir Lo Y ya está. Hermosa. Señorita, ¿se siente bien? Sí, profe, me siento muy bien. Oh, bonita. Si tú fueras una abeja, yo sería tu miel. ¡Ew! ¡Hola! ¿Qué, no hablas? Hola amor, ¿cómo estás? Ya pensaron cinco minutos y la verdad que te extraño mucho. ¿Cuándo nos vemos? Bueno, chao. Hasta acá vamos a llegar, espero que les haya gustado mucho, espero que se hayan identificado con alguno o así identificado con esos amigos con alguno de estos tipos. Y bueno, si les gustó denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.